¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a Monitor Económico aquí en el canal 5 días. Son las 10 de la mañana con 3 minutos 27 grados la temperatura a esta hora de la mañana. Una mañana con cielo parcialmente nublado en nuestra ciudad de Asunción y Gran Asunción. Clima cálido todavía estamos teniendo hasta esta hora y hoy vamos a alcanzar una máxima de hasta 32 grados. Es lo que nos está diciendo la dirección de meteorología en su pronóstico. Ambiente cálido a caluroso hasta mañana martes es lo que dice. Bueno, vamos a leer un poco el boletín. Dice, al amanecer de hoy se caracteriza por la presencia de nubes medias en gran parte del territorio nacional. A partir de hoy se espera un aumento en la cobertura nubosa y un cielo que va a permanecer mayormente nublado gran parte de la semana. Y atención con esto. No obstante, hoy y mañana van a continuar las condiciones de los últimos días, vientos del sector norte y un ambiente cálido a caluroso. Y como te decía, en la región oriental vamos a tener máximas que van a oscilar entre 27 y 35 grados. Y para los amigos que nos siguen desde el Chaco paraguayo, la región occidental nos dice de meteorología que van a estar con temperaturas que van a oscilar entre 31 a 35 grados. Como siempre, un poco más de calor, unos cuantos grados más de calor hacia esa zona del país. Cabe destacar que al oeste del país, especialmente en el departamento de Ñembucú, Misiones y Boquerón, se encuentran influenciados por vientos predominantes del sur. Y en particular, en Boquerón también se podrían registrar vientos con intensidad moderada en horas de la noche. Para mañana, martes 25, los vientos del sur abancarían más departamentos del centro y del sur del territorio nacional. Y hablando ya de mañana, vamos a mirar cómo se va a comportar el estado del tiempo o del clima para el día de mañana. Mañana 29 grados de máxima, 19 de mínima. Es el pronóstico que nos dice meteorología. Jornada fresca a cálida, con cielo parcialmente inulado, vientos variables. Y acá comienzan a venir los vientos del sur. ¿Qué hacen? Que, fíjense ustedes, ya a partir del miércoles, la máxima ya comienza a ir descendiendo. Ya la temperatura máxima es de 25 grados y la mínima baja a 15. Ya es una jornada cálida a fresca, con cielo ya mayormente inulado, vientos del sur. Y para el miércoles ya se comienzan a pronosticar algunas lluvias dispersas. El día jueves va a ser fresco, con cielo mayormente inulado, vientos del sur. Y para el jueves sí se anuncian ya lluvias. Precipitaciones ya un poco más importantes. La máxima va a estar más o menos en torno a 23 grados, la mínima de 15. Y el viernes va a ser fresco, con cielo mayormente inulado, vientos del sur, lluvias dispersas. Y la máxima de 22 grados mínima de 14. Entonces, en resumen, hasta mañana vamos a tener jornadas cálidas con el cielo, con algunas nubes. Y a partir del miércoles comienza a bajar un poco la temperatura. El jueves lluvia y el viernes también alguna que otra precipitación. Que incluso pueden comenzar al final del miércoles ya, según lo que está diciendo acá el boletín. Que estamos compartiendo con ustedes de la dirección de meteorología, respecto a cómo se va a presentar el clima para estos próximos días. Como siempre, estamos siendo presentados por el Working. Un lugar que te invita a que hagas que ir a trabajarse a toda una experiencia. La experiencia de un coworking café. Este espacio está abierto de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana en el acceso principal del Paseo Galería. Puedes hacer tus reservas a través del 0985-188-188. También te recordamos que con Estornia medimos, identificamos, analizamos intereses y hábitos de los consumidores. Conectando a las marcas con contenidos específicos y de valor. Somos contenidos, somos innovación, somos Estornia de Comunicación Estratégica. Contactanos al 09839-46663. También te recordamos que podés optimizar los retornos de tus inversiones. En Avalon tenemos las herramientas necesarias para asesorarte. Desde CDAs, bonos, acciones, fondos mutuos, inversiones inmobiliarias y mucho más. Comunicate con nosotros a través de nuestras redes sociales o ingresá a nuestra página web www.avalon.com.peirea. Porque hoy es el momento de invertir. Y no te olvides también que con Epson tenés las impresoras Epson Ecotan y la app Smart Panel que transforma tu teléfono celular en un centro de impresión y escaneo. Ecotan de Epson ahorra tinta, cuida el medio ambiente y si registrás tu página, perdón, si registrás tu impresora en la página web de Epson, tenés hasta dos años de garantía. Ingresá ya a www.epson.com.py. Vamos a hacer como siempre hacemos nuestro repaso por los indicadores financieros. Vamos a comenzar con la mesa de cambio. ¿Cómo está la cotización? En la apertura de esta semana laboral y tenemos una leve reducción por el lado del precio del dólar que está a 7.240 guaraníes en la compra, 7.300 en la venta. El real está estable, 1.460 en la compra, 1.500 en la venta. Una leve reducción también por el lado del peso argentino que ya está a 12 guaraníes a la compra, 15 en la venta. Y el euro está a 8.250, un pequeño repunte, y en la venta a 8.450 guaraníes. Estos son los precios que estamos observando entonces en las casas de cambio en esta mañana de lunes. A esta hora de la mañana así están las mesas de intercambio de lo que son estas monedas respecto a nuestro guaraní. Vamos ahora a mirar también cómo está el tablero internacional. A ver de qué manera se está comportando el mercado internacional. Tenemos precios de las materias primas y arrancamos con la soja que está a 551 dólares de precio por tonelada. El trigo a 255 y el maíz a 207. En los tres casos estamos viendo valores relativamente interesantes, buenos precios, pero con estas fluctuaciones que siempre se dan con los commodities. Ahí vemos al trigo que tuvo una reducción de 11.20, en el caso del maíz también, el precio futuro tuvo una pequeña reducción y un repunte por el lado de la soja. Cuando miramos también cómo se está comportando lo que tiene que ver con las materias primas energéticas, seguimos con el anterior, José, por favor. Ahí tenemos el hitinoil que está a 2 dólares con 74 centavos el galón, una pequeña, bueno, una apreciación de 3% y las naftas están a 566 dólares el precio por tonelada. Así que un repunte también por el lado de los precios de los combustibles. Ahora sí, podemos pasar a nuestro gráfico sobre el mercado bursátil. Y acá tenemos a los 10 emisores más negociados en el mercado secundario al cierre del mes de junio. En primer lugar al Ministerio de Hacienda, en segundo lugar están los títulos de SECOM, la Cementera, en tercer lugar están los bonos de Sudameris, en cuarto lugar Telefónica Celular del Paraguay para el afirmativo, quinto lugar está Enex, también que la compañía está de combustibles, después está sexto los títulos, los bonos del Banco Itaú, séptimo los bonos del Friorífico Concepción, octavo están los títulos de deuda del Banco Baza, noveno los de Pettersen y cierra la lista con los títulos de, o los bonos de Hilagro, que fueron los más renegociados. Hay que recordar que cuando hablamos de mercado secundario, estamos hablando de la reventa de estos títulos que ya están circulando y que también están dando mucho volumen de operación. El mercado secundario está muy activo este año, de hecho es más o menos el 70% del volumen de operaciones es en este mercado, ¿verdad? Así que hay gente que está comprando, vendiendo, se están desprendiendo un poco de ciertas inversiones que tenían, buscando liquidez, otros tratando de aprovechar también las tasas, pero ahí comprando esos títulos, así que está muy dinámico el mercado secundario, de hecho es lo que le ha dado este volumen de más de 2.000 millones de dólares entre la reventa y también un poco las operaciones de reporto. Y se espera que para este segundo semestre el mercado primario comience a tener más preponderancia, hay muchos emisores que estaban esperando un poco que bajen las tasas, hay ya una pequeña reducción de tasas, hay un panorama de actividad económica mucho más interesante y se espera justamente que esta segunda mitad del año muchas empresas salgan a emitir y tengamos nuevos papeles en el mercado. Así que vamos a estar pendientes también de eso y por supuesto en monitoreo económico todos los días estamos dándole seguimiento un poco cómo se está comportando el mercado de valores de nuestra ciudad de Asunción, de nuestro país, que es nuestro mercado de capitales local. Muy bien, vamos a hacer nuestra primera pausa, ¿te parece? Ya hicimos nuestra revisión habitual, ahora hacemos la pausa, a la vuelta ya venimos con nuestro tema de análisis del día. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El río Jordán. Esto es en Israel. Fíjense, este es un río que aparece justamente en los relatos bíblicos. Y estamos acá. Este es un bautisterio, un lugar para hacer bautismos. Y es el río Jordán donde Jesús también se bautizó, según el relato bíblico. A ver qué otra referencia tenemos también de la cuestión religiosa. Josué también dividió las aguas del río Jordán para que los israelitas lo cruzaran y llegaran a la tierra prometida. Es otro relato. También el profeta Elías y Eliseo dividieron sus aguas y fue donde Jesús se bautizó. Así que ahí estamos viendo el río Jordán en Israel. Y bueno, vamos ahora a contarte un poco sobre la historia. El río Jordán es un río que tiene 360 kilómetros de longitud total, que ocupa el sector asiático del Gran Valle del Rif, fractura tectónica que separa la placa africana de la placa arábiga. Nace en las montañas de Antilíbano, en las estribaciones septentrionales del monte Hermón, dice acá la información. ¿Dónde fluye? Atravesando, por ejemplo, el sureste del Líbano. Entra también por Israel, ¿verdad? Desemboca en la costa norteña del lago Tiberiades o el mar de Galilea. Desde este lago desagua hacia de Gania, en la costa meridional del mar. Y también este estrecho de Jordán se convierte en la frontera entre Jordania e Israel. También sirve como límite, digamos, entre ambos países. Después, entre Jordania, también siguiendo el curso del río, también es un río que divide los territorios de Jordania y Palestina. Sigue un trazado muy ajustado a la vertical del norte a sur en su recorrido. A pesar de sus modestas dimensiones, porque como notarán, no es un río, digamos, de las dimensiones como nuestro río Paraguay, por ejemplo, que es enorme, pero acá estamos viendo un río pequeño. Es muy caudaloso y es muy largo, ¿verdad? Fue también escenario de muchos eventos bíblicos. La etimología de Jordán precede de la palabra yardón, que significa el que fluye hacia abajo. Porque pasa de una altura, en su nacimiento, a 520 metros sobre el nivel del mar. Esta raíz aparece también en el nombre de otros ríos que están en la zona, ¿verdad? El Jordán nace de la confluencia entre tres ríos. El río Nir, el río Dam y el río Danias. Dice también acá la información. Y bueno, y lo que les comentaba, según el relato del Evangelio Marcos, de San Marcos, fue el río donde Jesús se bautizó. San Marcos relata en sus evangelios este hecho de la siguiente manera. Dice, y sucedió que en aquellos días Jesús de Nazaret, de Galilea, fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. E inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él en apariencia de una paloma. ¿Verdad? Bueno, y eso es lo que cuenta el relato bíblico. Y por eso este es un lugar muy turístico. Ustedes saben que Israel es un país que tiene un altísimo nivel de turismo religioso. Entonces la gente que hace el tour va a Belén, va a Jerusalén y por supuesto también hacen este paso, digamos, por el río Jordán. Ahí ya vemos unas personas que están llegando. Y bueno, y la idea es ver el río en las aguas donde, según el relato histórico de la Biblia, Jesús se bautizó. Ahí están estas personas atravesando un poco. Y por lo que vemos es bastante playo este lugar, ¿verdad? Bueno, en Israel ahora son las, a ver, tenemos acá, bueno, tienen 33 grados centígrados, hace mucho calor y son las 5 de la tarde con 20 minutos. Ahí están entonces la imagen que estamos viendo en vivo y en directo. Ahí vemos unas personas que por lo visto se van a sacar una foto, parece, ¿verdad? Y están ahí posando en un lugar que es sumamente turístico, sumamente turístico y tiene esta característica, digamos, de la cuestión del relato de la historia bíblica. Ahí vemos una pareja, me parece, si mal no estoy viendo acá en el monitor de retorno. Ahí se sentaron ahí sobre la piedra a conversar un poco y disfrutar de las aguas que parecen sumamente tranquilas. Y cristalinas, por cierto. Bien, el río Jordán en Israel, el lugar que nos toca hoy visitar, mientras estas personas ni se imaginan que del otro lado del mundo les estamos viendo en televisión. Piensan que están solitos, pero bueno, así es la tecnología. Y nos permite tener estas bellas imágenes del río Jordán en Israel al otro lado del mundo, donde ahora son las 5 de la tarde y tenemos el gusto de poder mirar un poco estas imágenes en vivo y en directo. Vamos ahora rápidamente a nuestro tema ya económico. Volvemos a nuestros temas que siempre miramos en materia de economía. Y vamos a ver el informe sobre, hoy tenemos índice de consumo, que es un informe del Banco Central del Paraguay que nos permite mirar un poco cómo está la expectativa del consumo de la gente. Este es un informe que lo hace conjuntamente el Banco Central con el Instituto Nacional de Estadísticas. Y para entender el informe, siempre esa línea amarilla que está en el medio, digamos, del cuadro, significa el punto neutral. Cuando las barras que estamos viendo ahí en un color celeste superan esa línea neutral, quiere decir que hay una expectativa positiva de consumo a corto plazo. Se le pregunta a usted, a la persona, si usted está pensando en gastar un poco más en los próximos meses. Y bueno, cuando más del 50% de las respuestas son positivas, entonces el indicador muestra cómo que hay una expectativa positiva, digamos, valga la redundancia, en el índice de confianza del consumidor. Y el dato relevante es que por lo menos en los últimos 7 meses, el índice de confianza ha estado levemente por sobre ese punto neutral. Es decir, desde hace 7 meses que hay una expectativa de que va a ir mejorando de a poco el nivel de consumo. No son niveles muy, muy altos, como por ejemplo si nos vamos muy para atrás. Fíjense ustedes cómo allá por el año 2018-2019 estábamos en torno a 60% de las respuestas positivas. No llegamos todavía a esos niveles, pero sí, es importante, después de haber tenido más de casi dos años de que este indicador estaba en negativo, ahora ya de forma sostenida, por lo menos en los últimos 7 meses, hay una expectativa positiva. Y al cierre de junio cerró con un dato positivo del 54.9%. Es decir, del 100% de la gente que se preguntó, casi un 55% respondió de manera positiva que cree que va a gastar más en los próximos meses. Dato interesante, digamos, para que también sobre todo la gente que está en el sector comercial y que están ahí expectantes por las ventas en este segundo semestre, bueno, hay expectativas positivas de que la cosa se va a acelerar en los próximos meses. Miramos el siguiente gráfico, que nos muestra ya más por productos. A ver cómo están las expectativas por cada uno de los productos. Y ahí tenemos, por ejemplo, el sector de electrodomésticos, que en el mes de mayo estaba 7.8%, subió levemente a 8%, las respuestas positivas, y si lo comparamos con junio del año pasado, vemos que el año pasado la expectativa, digamos, positiva para el sector de electrodomésticos era 7.3% y ahora está en 8%. Con lo cual, mirando el escenario, digamos, del año pasado a este año, hay una mejora por lo menos de un punto, o casi un punto, porcentual en el último año. Cuando vemos a la hora de adquisición de casas, de ventas, del sector inmobiliario, que está ahí, los amigos que están dedicados a este rubro, bueno, fíjense, el año pasado las expectativas no eran muy buenas, eran apenas 3.5%, y ahora a junio de este año está en un 5%. Pero hay que apuntar que el mes pasado, o el mes anterior, digamos, a este indicador, en mayo, estaba en un 6%, bajó a 5%, las expectativas son un poco un punto menos que en el mes de mayo, pero comparativamente con junio del año pasado sí estamos un poquito mejor. La misma situación se puede mirar ahí abajo, como estamos en materia de venta de autos. Todas las empresas, o los amigos que están, nuestros televidentes que se dedican al rubro de las concesionarias de vehículos y automóviles, compra-venta de vehículos, bueno, el año pasado el indicador marcaba muy bajo, 3.3%, ahora está en 5.3%, hubo una mejora respecto al año pasado, pero la misma cosa que ocurrió con las casas. Entonces, en mayo la situación estaba como un poco más positiva y se redujo un chiquitito en el último mes las expectativas de compra de vehículos. Y lo mismo pasa con las motos. Fíjense, el año pasado, en junio, estábamos en un indicador de 3.5% y ahora estamos en 5.5%. Lo mismo también pasó, en mayo estábamos 5.8%, hubo una pequeña reducción, pero bueno, seguimos todavía por esa senda de crecimiento comparativamente con los mismos meses del año pasado. Así que, es decir, el indicador del índice de confianza, la pregunta puntual, ahí la tienen ustedes, dice, ¿cree usted que es el momento de realizar las compras? Como por ejemplo, electrodomésticos, casas, autos y motos, y estos son los porcentajes de respuestas afirmativas que se han tenido en esta encuesta que se hizo en el mes de junio. Así que, este es un dato muy interesante porque nos permite ver una fotografía de cómo estábamos el mes pasado, y es un dato sumamente reciente, con lo cual, a la hora de hacer nuestros planes de negocios, sobre todo pensando un poco cómo va a ser este segundo semestre, siempre es interesante mirar estos indicadores, sobre todo si estamos metidos en alguno de estos negocios, el sector electrodoméstico, el sector inmobiliario, el sector automotriz, o el sector de motos, de autos o motos, indistintamente, bueno, así están las expectativas de los consumidores, según este informe del Banco Central del Paraguay. Bueno, ¿te parece? Hacemos una segunda pausa, la vuelta, venimos con más datos para compartir con ustedes aquí en Monitor Económico. ¡Gracias! 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 ¡Guami! 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 ¿Sin conexión, Capé? Ahora con el pack WhatsApp ATR Estás a mil y de estar siempre conectado ¿Qué? 24 horas de WhatsApp por mil guaraníes ATR, loco WhatsApp siempre conectado por mil y En todos lados Personal Flow, conectate conmigo Conexión total Nosotras las yulleras tenemos para todos los gustos A algunos les gusta el menta y A otros les gusta la grial El famoso menta boldo El capi cedrón A muchos les gusta con el menta y Y yo le preparo con curupí menta limón Para los que nunca cambian Curupí tradicional Curupí me regaló este puesto acá para estar cerca de los clientes Hoy somos más de 50 yulleras Que contamos con nuestro carrito Curupí Gracias Curupí Tengo tarjetas, tengo descuentos Tengo Continental Pago con post Qué buen momento Tengo Continental Y cuando pienso que no me alcanza Tengo Continental Lindo momento Tengo descuento Tengo Continental Qué gran momento Tengo descuento Tengo Continental Viví grandes momentos Disfruta grandes descuentos Solicita hoy mismo tu tarjeta de crédito continental Tengo que tener 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 que Y hoy queremos ver un dato, me parece sumamente interesante, que publicaba la CEPAL sobre cómo está el nivel de educación en la región. Y fíjense en este cuadro, dice América Latina, se estudiaron a 14 países, dice esta es la proporción de trabajadores con un nivel educativo adecuado, subcalificado o sobrecalificado. O sea, cómo está, la idea es entender con este cuadro cómo está la preparación, digamos, de nuestro personal, de nuestros recursos humanos. Fíjense, el subcalificado, el nivel más alto, lo tiene casi un 60% Guatemala, está subcalificado también cerca de un 60% Honduras, en segundo lugar. En tercer lugar está Nicaragua, con un poco más del 50% de subcalificación, luego viene un poquito por debajo del 50% de subcalificación Uruguay, El Salvador, está más o menos en torno al 40, 42%. Y después ya viene Paraguay, que está justito en un 40%, es decir, un 40% del personal, digamos, de la mano de obra de Paraguay, está subcalificado. Lo que sí me llama un poco la atención, ¿verdad? Es que está un poco mejor que Uruguay, ¿verdad? Teniendo en cuenta que Uruguay tiene un muy buen nivel, digamos, de enseñanza educativa, pero Paraguay está incluso mejor que Uruguay, eso me llama un poco la atención. Estamos al mismo nivel que Venezuela, Bolivia tiene un nivel un poco mejor que el nuestro, porque está por debajo del 40%, al igual que Ecuador. Ecuador y Costa Rica, después ya vamos a los niveles más altos, digamos, de calificaciones adecuadas. Fíjense que, por ejemplo, Brasil está por debajo ya del 30%, Argentina está más cerca del 20% nada más, o 21, 22% nada más de su personal está subcalificado. En el caso de Chile tiene el indicador más bajo, está más o menos en torno al 20% y el promedio de América Latina es del 31.3% de subcalificación. En el caso de Chile, tienen el, digamos, tiene el nivel más importante en lo que significa personas que están con un nivel adecuado de calificaciones educativas o de preparación educativa para desarrollarse en el mundo laboral, ¿verdad? En el caso de Paraguay, como estábamos mirando ahí, estamos 2, 4 en el sexto lugar en América Latina, o por lo menos en esta lista de países, y estamos con un nivel mejor que países como Guatemala, Honduras, Nicaragua, Uruguay y El Salvador, Ecuador, pero por detrás de países como Bolivia, Ecuador, de la región, por lo menos Brasil, Argentina y Chile, ¿verdad? Entonces, este es el nivel. La sobrecalificación, sí, en el caso de Paraguay, por ejemplo, hay más o menos un, entre un 10 a un 11% de personas que están sobrecalificadas, que son aquellas personas que tienen ya niveles más allá de solamente una licenciatura, una maestría, un doctorado. También es interesante mirar un poco cómo estamos en ese sentido en Paraguay. Y el nivel de calificación adecuada, estamos más o menos en el promedio de la región. Así que este es un informe de la Comisión Económica para América Latina que nos muestra la proporción de los trabajadores con un nivel adecuado, subcalificado o sobrecalificado. Y estos son datos que se recogen al cierre del 2019, ¿verdad? Hay que entender muchas veces que estos gráficos tienen un sesgo un poco de un tiempo. El informe salió este año y salió este mes, pero se recogen datos un poquito más retrasados porque hay que consolidar los números de todos los países y eso lleva un poco un tiempo, ¿verdad? Como para que sean comparativos. Pero de igual manera nos muestra con un dato muy cercano a la realidad de cómo estamos hoy en materia de preparación de nuestros recursos humanos y en la calificación académica de nuestros recursos humanos respecto a los demás países de la región. Interesante el dato que nos presenta la Cepal y que hoy en nuestro monitor económico queríamos, en nuestro monitor global, queríamos poner esto sobre, exponerlo para que ustedes puedan tener a mano también estos datos. Vamos ahora a nuestro ¿Sabías qué? Hoy queremos adelantar el ¿Sabías qué? Y vamos a mirar este video sobre educación financiera que nos habla sobre las consecuencias de una inflación alta. Así que vamos a ese video. Están aumentando considerablemente sus precios. En el video de hoy vamos a analizar cuáles son las consecuencias de una inflación alta y qué se puede hacer para detenerla. Hola a todos y bienvenidos a ECODUCA. En el video de hoy vamos a hablar sobre las consecuencias de una alta inflación. La inflación, en economía, es el aumento generalizado y sostenido durante un periodo determinado de tiempo de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado. Cuando los precios suben, supone que con una cantidad fija de dinero cada vez podemos adquirir menos bienes y servicios. Es decir, se produce una disminución del poder adquisitivo. Una medida frecuente de la inflación es el IPC y te dejamos por aquí arriba nuestro video sobre este indicador. A la inflación muy elevada, en la cual el índice de precios aumenta en un 50% mensual o más, se le llama hiperinflación. Si queréis que os traigamos otro video hablando sobre la hiperinflación y comentando algunos casos reales, apoyad mucho este video dejando vuestro like. Vale, ahora que ya sabemos qué es la inflación, es importante entender por qué se produce. Generalmente existe un consenso en que las tasas de inflación muy elevadas y la hiperinflación son causadas por un crecimiento excesivo de la oferta de dinero. Es decir, cuando se imprime mucho dinero por parte de los bancos centrales de un país. Para entender mejor por qué se produce esto, veremos un ejemplo. Supongamos que tenemos 5 personas que serán los demandantes de un producto. Y vamos a considerar que existe una tienda que vende ese producto, pero solo tienen 3 unidades. Por tanto, no existen suficientes unidades para todos. Si suponemos que cada una de las personas tiene las siguientes cantidades de dinero, la tienda podrá fijar un precio de 6 euros sabiendo que podrá vender las 3 unidades que tiene sin problema, ya que 3 de los demandantes poseen esa cantidad. Sin embargo, si de repente les damos a todos 5 euros más, las 5 personas podrían comprar el producto, pero solo existen 3 unidades. Por tanto, la tienda se dará cuenta de que podría subir el precio a 11 euros y seguir vendiendo sin problema las 3 unidades que tiene, provocando una subida de precios e inflación. Pues bien, aunque esto sea un ejemplo extremadamente simplificado de la realidad, algo así es lo que ocurre cuando se produce un incremento excesivo en la oferta del dinero. Por otro lado, cuando hablamos de tasas bajas y moderadas de inflación, esto se puede producir por más motivos, como por ejemplo las fluctuaciones de la demanda de bienes y servicios. Esto es algo que hemos visto recientemente por la escasez de semiconductores para fabricar por ejemplo vehículos, lo que hace que existan menos unidades de coches para vender y en el caso de que la demanda se mantenga igual, hará subir los precios. Ya que si continuamos con el ejemplo anterior, en este caso las unidades disponibles ya no serán 3 sino 2, por tanto, la tienda podrá subir el precio a 8 euros y seguir vendiéndolas. También se puede producir inflación por cambios en los costes y suministros disponibles, como materias primas, energía y muchos más. Esto es algo que hemos visto recientemente con el incremento del precio de la energía y del petróleo, lo que incrementa el coste de producción y de transporte de todos los productos y hacen que las empresas los tengan que vender más caros para seguir obteniendo un beneficio de su venta. Inicialmente hemos hablado de que el crecimiento de la oferta monetaria provoca inflación. Sin embargo, la disminución de la demanda monetaria también la puede causar. Es decir, que se produzca una huida del dinero que puede ser causada por la desconfianza de los ciudadanos en la economía y su moneda local puede provocar un incremento de precios. Este hecho lo podemos observar en Argentina, donde la desconfianza en la moneda local ha generado un alto aumento de la inflación. Pues bien, ahora que ya entendemos los motivos principales que provocan una inflación elevada, vamos a ver cuáles son las consecuencias de una alta inflación. Entre las consecuencias, la más conocida es la pérdida del poder adquisitivo por el aumento generalizado de los precios, por lo que cada vez se puede comprar menos con una misma cantidad de dinero. Los consumidores de bajos ingresos tienden a gastar una proporción más alta de su ingreso en sus necesidades básicas que aquellos de altos ingresos. Por este motivo, los más pobres tienen una menor capacidad para enfrentar el ascenso de los precios que llega con la inflación. Normalmente, esta situación acaba generando una subida de los salarios para compensar la pérdida de poder adquisitivo, aunque no siempre es equivalente al aumento de precios producido. Además, se provoca un desaliento del ahorro y de la inversión debido a la incertidumbre sobre el valor futuro del dinero y la escasez de bienes. Eventualmente, este escenario de inflación puede provocar un estancamiento de la economía. Esta situación es conocida como estanflación, en la cual el crecimiento económico es lento y la inflación alta, lo que puede provocar recesiones muy dolorosas. Si queréis que os traigamos un vídeo sobre este término, déjanoslo en los comentarios. Otra de las consecuencias de la inflación es el incremento de la recaudación por parte del Estado. Por ejemplo, a través del IVA, que se calcula como un porcentaje de los precios que cada vez son mayores. Por otro lado, la inflación también reduce los costos de endeudamiento. Aquellos con préstamos con tasas fijas de interés se pueden beneficiar al pagar la misma cuota con dinero devaluado. En la medida en que la inflación aumenta, los salarios de los deudores aumentarán y el costo real de la deuda se verá disminuido. Esto no significa que pagaremos menos, pero la proporción de nuestra deuda con nuestros ingresos será menor y, por tanto, dedicaremos un porcentaje menor de nuestro salario al pago de la deuda. Vale, y ahora que ya sabemos qué consecuencias provoca la inflación, ¿qué podemos hacer para detenerla? La tarea de mantener la tasa de inflación baja y estable se asigna generalmente a las autoridades monetarias de cada país, es decir, los bancos centrales. En general, los bancos centrales controlan el tamaño de la emisión monetaria mediante la fijación de las tasas de interés, a través de transacciones en el mercado de divisas y mediante la creación de la banca de reservas. Los gobiernos y los bancos centrales tienen herramientas adecuadas para contener la inflación y evitar sus peores efectos. Cuando la inflexión amenaza con superar el 2%, muchos bancos centrales comienzan a subir las tasas de interés. Esto encarece el crédito y disminuye la oferta monetaria. Con menos dinero en la economía, los precios de los bienes y servicios tienden a estabilizarse. Sin embargo, si existen elevados niveles de deuda como actualmente, esto puede generar una recesión económica y este es el principal miedo de los bancos centrales hoy en día para aplicar grandes subidas en los tipos de interés. Pero, si antes comentamos que el coste de endeudamiento se reducía, ¿por qué la deuda es un problema? Pues bien, a pesar de que la proporción de la deuda con respecto a nuestros ingresos pueda disminuir, es importante resaltar que mencionamos los préstamos con tasa de interés fija, ya que los préstamos con tasa de interés variable, la subida de tipos de los bancos centrales les afectará y tendrán que pagar más intereses. Hasta el punto de que si consideramos una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años con un interés del 1% más el Euribor del menos 0,5 como teníamos en octubre del año pasado, la cuota mensual a pagar sería de 532 euros. En cambio, si tras la subida de los tipos de interés el Euribor sube al 2,6 como tuvimos el mes pasado, la cuota aumentaría a los 749,26 euros, lo que supone 217 euros más al mes y 2607 euros más al año, lo que puede generar muchos impagos de deuda. Bueno, esperamos que te haya gustado nuestro vídeo. Si es así, déjanos un like para apoyarlo y recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que tu nariz no hable por vos! ¡Suscríbete al canal! 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 también haga alguna reducción y ahí ya el mercado comienza a acompañar con más fuerza lo de la reducción de las tasas. Es así Samuco, justamente hablamos mucho de la parte internacional que fue uno de los factores preponderantes para que el central no tome la decisión de reducción de la política monetaria, principalmente por la parte financiera externa que se fue dando en el cierre del año pasado y comienzo de este año. Hoy está un poco más estable eso. También la FED tuvo la pausa en el mes anterior de su política monetaria, pero finalmente acaba diciendo vamos a subir de vuelta dos veces más este año. Entonces eso obviamente a los agentes es lo que le da o de alguna manera cómo funciona la psique de los agentes económicos es como que finalmente si bien se dio una pausa ellos asumen que va a seguir subiendo y obviamente adecuan su expectativa a esa suba de tasa. Entonces finalmente es como que esa pausa no tuvo un efecto dentro del mercado, sino que más bien tuvo el efecto de que va a seguir subiendo el nivel de tasa y eso adecua hoy a lo que en nuestro mercado también las líneas de corresponsabilidad y demás están todavía muy elevadas. Hoy un banco digamos con una calificación de riesgo bastante importante e interesante dentro del mercado consigue niveles del 8, 7,5% financiarse a corto plazo en dólares con financiamiento externo. Entonces es dinero caro todavía la parte de dólares. También otra cuestión nuestra que a veces se dice que Paraguay está aislado del mundo en cuanto a las tasas en dólares, que de hecho pasó eso también durante este año. Cuando ingresa toda la parte de divisas de la parte agro que comenzó digamos en marzo, abril, mayo fuertemente, el mercado digamos lo que fue el primer trimestre estaban tasas de CDA o emisiones incluso en niveles muy elevados en dólares. Luego de ese ingreso de divisas, toda la parte de los CDA, bonos y demás también tuvieron un descenso de mínimamente del 2% de lo que se venía negociando en el mercado y ahora de vuelta a cómo se siente una... porque están utilizando de vuelta el excedente o la liquidez digamos de estos agentes económicos que de alguna manera tienen que reinvertir para el próximo año también. Hoy hay un pequeño de vuelta desajuste en niveles de liquidez. Estamos con buena liquidez pero sí hay un descenso y por ende también está subiendo de vuelta la tasa en la parte primaria. Y realmente nosotros entre enero y marzo prácticamente conseguíamos tasas entre año 2 y 3 en niveles del 7, 7,5 incluso. Luego a partir justamente del ingreso de divisas, como que los bancos también recibieron gran parte de esas divisas, las tasas comenzaron a disminuir en niveles del 6,5, 6%, 5,5, que es lo que normalmente el mercado paraguayo suele manejar. Hoy de vuelta estamos con un pequeño ajuste de las tasas en dólares para captaciones, o sea, en este caso de la entidad financiera, en niveles de 6,5, 6%, un 0,50 a 1% con respecto a ese comienzo de ingreso de divisas. Y el promedio en Guaraní, recuerdo que estaba 8,8 más o menos, ¿verdad? Sí, el promedio estaba en esos niveles. Hoy no hay mucho tampoco cambio en eso. O sea, hubo un pico ahí en niveles de casi 10%, pero con lo que te comentaba, de ya el mercado asumiendo nuevos niveles de tasas, también una buena liquidez dentro del mercado paraguayo y actualmente en Guaraníes, es como que todos de alguna manera fueron reduciendo sus niveles de tasas. Tanto para financieras, tanto para la parte bancaria, que tenían niveles de tasa del, en algunos casos, del 10, 12% en corto plazo, o sea, año, año y medio, 2. Hoy están de vuelta en niveles de lo que mencionas, ¿verdad? 8%, 8,5, 9 como mucho. 9 hoy, lastimosamente, son tasas que ya no se ven casi en inversiones. Por eso es que algunos, Arnold, venían diciendo, incluso también lo mencionabas, que era un tiempo, una oportunidad, una ventana de oportunidad, hablaste, porque esas tasas relativamente altas que estábamos viendo, por lo menos hasta mayo, junio, era algo que no se va a ver ya en los próximos meses. Totalmente. Eso conversamos también en la edición pasada justamente de, era un buen momento de invertir. O sea, si vos tenías un capital ocioso o una liquidez ociosa, tanto como empresa, como persona física, la idea, y nosotros la asesoramos mucho al cliente en esa línea, de decirle, este es un momento para tomarte buenas tasas en guaraníes, posicionarte capaz un poco más largo. Dólares aún, no es momento de posicionarte largo, pero ahora tenemos una oportunidad puntual para este instrumento, entonces estamos asesorando en ese aspecto. También en la parte de estrategia de nuestros fondos, porque Avalon también cuenta con fondos de inversión y fondos, o sea, fondos de inversión estamos lanzando próximamente, pero fondos mutuos en guaraníes y en dólares. Tenemos también una estrategia bien marcada en cuanto a los movimientos y acompañando siempre el mercado. O sea, nunca se va uno contra el mercado, entonces en guaraníes hoy estamos alargando un poco la duración de nuestros fondos, posicionando un poco más largo, capturando ya este pico de tasa que de alguna manera ya se viene desarmando ya hace un par de meses. Y en dólares sí somos mucho más cautos, tenemos una posición mucho más corta en duration, administrando bien los riesgos, la liquidez también, porque hoy, digamos, hay dólares en el mercado, los clientes tienen excedentes en dólares, entonces ponen mucho en los fondos en dólares. Ahora, el momento, digamos, de estrés es cuando ellos necesitan ese dinero para volver a reinvertir en sus negocios y nosotros tenemos que hacer frente a eso. Entonces, por ello también es que nos posicionamos de manera corta hoy en dólares, con buenas tasas, porque seguimos consiguiendo lindos niveles de tasa, pero cuidamos mucho el riesgo, la cartera en la cual invertimos también, tanto en guaraníes como en dólares. Entonces, eso también es de alguna manera una cuestión estratégica que solamente, digamos, la usamos en los fondos y también en la asesoría con el cliente mismo también. Totalmente. El último dato del IMAED, creo que fue 7% el crecimiento del interanual, ¿verdad? Ya acumulamos un 6% de crecimiento. Estuve hablando este fin de semana con gente del sector agrícola y me decían un poco de esto que estabas comentando, Arnold, estoy hablando con el presidente de la UGP, me dice, tuvimos muy buenos números en lo que fue nuestra zafra, está viniendo bien la zafriña, eso nos está dando a nosotros un mejor ánimo para iniciar el periodo de siembra, ya que ahora en agosto, septiembre comienza, un segundo semestre que parece que va a ser bastante dinámico y eso, ¿cómo repercute después en el mercado de valores? Correcto. Nosotros, justamente por esa cuestión del agro que te comentaba, ellos tienen un excedente o un cobro bastante importante a comienzos de marzo, abril, mayo, ahí es como que tanto bancos como los fondos tienen una liquidez bastante importante para prestar dinero a los bancos financieros y nosotros, obviamente, para gestionar carteras de manera profesional. Ahora va a haber, de alguna manera, un crecimiento en los créditos en dólares, principalmente potenciado por esto y, obviamente, utilizando también algo del capital que ellos tuvieron de la buena zafra del año pasado que fue materializado este año. Entonces, en los fondos estamos viendo que, posiblemente, los AUM de los fondos en dólares o se mantengan o vayan disminuyendo por lo menos en este, digamos, tercer trimestre, porque van a haber algunos rescates, porque los clientes, digamos, el agro son de usar mucho esta herramienta para optimizar su casa. De hecho, el fondo, digamos, viene por una gestión correcta de tesorería, por una gestión correcta de la liquidez de la empresa para hacerle frente a sus necesidades puntuales o necesidades, digamos, a corto plazo. Entonces, nosotros vemos que vamos a tener rescate seguro en los fondos en dólares a nivel mercado, no solamente a nivel específico de Avalon, que sí lo tenemos, pero vamos manteniendo también, de alguna manera, entra uno, sale otro. Entonces, de alguna manera, eso también ayuda un poco a los sanos que hoy está el fondo a nivel mercado. O sea, tanto fondos de inversión como la parte de fondos mutuos es una herramienta que creció bastante en estos últimos años. Al cierre del año teníamos entre fondos de inversión y fondos mutuos 650 millones de dólares. Hoy está ya cercano a los 850 millones de dólares a junio. Entonces, tuvimos un crecimiento realmente de 200 millones de dólares solamente en seis meses. O sea, es realmente una herramienta que utilizan, la gente confía y también lo bueno es que está regulado por la CNB, tiene de alguna manera toda la parte de controles hoy mitigantes para no pasar lo que pasó en décadas anteriores. Hoy estamos con una gestión de fondo bastante más profesional. Y ahí yo rescato un poco de esto que estás diciendo, porque incluso el sector agrícola se está volviendo en manejo financiero mucho más profesional, porque utiliza el mercado bursáltico como para ir moviendo, sacando su dinero, rescatando, preparándose para un periodo de siembra que esperemos sea bueno. Hay pronósticos positivos, por ejemplo, desde el punto de vista del clima, este fenómeno que se está iniciando del niño, trae lluvias y eso es positivo para el sector agrícola y un país como el nuestro. Y entonces, este segundo semestre, las perspectivas que tienen ustedes es de seguir un mercado bastante dinámico, donde probablemente el sector primario, que tenía poca participación, va a comenzar a ser un poquito más fuerte. Correcto. Nosotros tenemos una perspectiva muy positiva para este segundo semestre, especialmente en la parte de lo que es emisiones. También el volumen, de alguna manera, siempre es un indicador válido, pero por lo menos en lo que partimos a hablar no nos vuelve loco, digamos, el volumen, sino que más bien realmente de alguna manera potenciar todo lo que se puede realizar, potenciar todo lo que realmente el cliente necesita, hacerle algo bastante, un asesoramiento bastante íntegro de todo lo que justamente solemos conversar acá y cuestiones también mucho más puntuales, clientes a clientes, donde realmente le damos también una estrategia clara en base a la visión que tenemos. Nosotros esperamos, como también mencionamos en la edición anterior, que el PIB pueda llegar a crecer este año incluso por encima del 5%. Si bien tenemos un cambio de gobierno, creo que por lo menos por lo que estamos teniendo en estos últimos meses es que está siendo bastante ordenado. Personas también que están asumiendo, son personas claves, conocedoras también de todo lo que es la parte de clima, negocio, todo lo que es la parte económica, financiera. O sea, realmente una cuestión bastante, el mismo presidente es economista, entonces también eso se da de alguna manera una cuestión propicia y conversando siempre, y esto creo que siempre se maneja también, que la gente de afuera nos ve bastante bien como Paraguay. Los inversores que vienen, extranjeros de distintas partes del mundo, valora la estabilidad de Paraguay, valora también todas las cuestiones de desarrollo que se está dando en la parte inmobiliaria, la parte también financiera, la parte del mercado de capitales. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Sin conexión, Capé? Ahora con el pack WhatsApp ATR, estás a mil y de estar siempre conectado. ¿Qué? 24 horas de WhatsApp por mil guaraníes. ATR, loco, WhatsApp siempre conectado por mil y en todos lados. ¡Guapín! Personal Flow, conectate conmigo. Conexión total. Nosotras las yulleras tenemos para todos los gustos. A algunos les gusta el mentaí, a otros les gusta la grial. A Cotereí, pero yo que peñé mucho en nivel. El famoso menta boldo, ¿verdad? El capi cedrón. A muchos les gusta con el mentaí. Y yo le preparo con curupí menta limón. Para los que nunca cambian, curupí tradicional. Curupí me regaló este puesto acá para estar cerca de los clientes. Hoy somos más de 50 yulleras que contamos con nuestro carrito curupí. ¡Gracias, curupí! ¡Gracias! ¡Gracias! Conexión total. Conexión total. Conexión total. Muchas gracias Florencia, realmente los agradecidos por estar en este espacio somos nosotros. Sabemos que estamos compartiendo escenario con...